Para el ex gobernador Carlos Romero Barceló, el primer mandatario, podría estar sellando su futuro político con la reforma laboral que acaba de proponer. Para mí eso sería otra ley 7, como la ley 7 de Portuño, que no, eso fue probablemente el factor que más afectó las elecciones y que más daño nos hizo a las elecciones. Que también estuvo en contra de la ley 7, porque la ley de Puerto Rico disponía para que por razones económicas dejaran cesantes, había que dejar cesantes porque no había dinero para pagarles. Y eso lo tiene la ley de Puerto Rico y lo tiene todavía la ley de Puerto Rico. Romero, quien acudió al tribunal para defender el servicio de escoltas asignados como un derecho adquirido, también abogó por lo que entiende son derechos de los trabajadores. Ya la gente está acostumbrada a eso. Aquí en Puerto Rico todavía el salario es mucho más bajo que en los 50 estados de la Unión, que en cualquier estado de la Unión. No creo que sencillamente se pueda estar quitando derechos a los trabajadores. Yo tuve que luchar contra viento y marea para conseguir el salario mínimo federal para los puertorriqueños. Se refiere a la reducción de 7 días, que se les pagará por licencias y enfermedad de vacaciones, según contemplado la nueva reforma laboral. Ese bono era una inyección al comercio del Estado. Literalmente. O sea, al eliminar el bono lo que está haciendo es sacando dinero del comercio del Estado. ¿La reducción de beneficio de vacaciones, de licencias, de enfermedad? Mira, me parece que el gobernador tiró la raya bien lejos para llegar a un acuerdo en el interim, porque 7 días de vacaciones es una reducción dramática que no se da en muchas partes. Los países más productivos del mundo, como los países del norte de Europa, han ido en la dirección opuesta. Para Alejandro García Padilla, la reducción de licencias no será favorable, así como la eliminación del bono de Navidad. En gran medida yo me siento reivindicado en cuanto a que la historia me está dando la razón en tantas cosas. Asegura sentir que el tiempo le va dando la razón. Mayra Acevedo, Noticias 24-7.